Y dices, claro, si es que esto es lo que hay que plantear, la izquierda de alguna manera tiene que dirigirse a la gente y eso es mucho más importante que un frente de izquierdas, que en sí mismo, pues bueno, el propio nombre revela reuniones de izquierdistas y por ahí no. Puedo hacer una respuesta bonita, participativo, listas abiertas, todo el mundo llegando, levantando la mano, dando su opinión, construyendo procesos desde la base, que luego ya se reunirán en una cafetería los jefes para tomar las decisiones importantes. No me interesa eso. Creo que América Latina ha dado una lección que en muchos aspectos es amarga y es que el Estado es un instrumento de transformación muy limitado, muy contradictorio, pero desgraciadamente inevitable. Creo que el empoderamiento político no pasa tanto por las relaciones entre electores y representantes, sino por una serie de transformaciones que dan poder a la gente. O sea, la clave de la democracia es repartir el poder, es quitar el poder a los que lo acaparan para repartirlo entre los que no lo tienen. No hay fórmulas mágicas y, de alguna manera, si los instrumentos políticos se convierten en instrumentos de empoderamiento social, y para eso hace falta utilizar las instituciones, las instituciones, sea un gobierno municipal, un gobierno de una comunidad autónoma, un gobierno del Estado, siempre limitado por lo que suponen los poderes globales y los poderes europeos, eso servirá para empoderar a la gente que es la base de la democratización de la política, no tanto en fórmulas mágicas de que todo el mundo participe. Si algo ha dejado claro el 15M es la necesidad del liderazgo y yo creo que el mejor ejemplo es Ada Colau, la prueba de que hay un liderazgo que es representativo de una movilización social y que funciona en el plano de lo mediático. De hecho, el 15M demuestra que los que están decrépitos son los líderes de los partidos tradicionales, en todo caso, y lo que es necesario es, pues bueno, un liderazgo no es más que un dispositivo de comunicación, algo que sirve para hablar a la gente, para que te entiendan, para construir la imagen que te gusta, para confrontar a los adversarios, es un instrumento ideológico más, un instrumento de propaganda más, que es absolutamente imprescindible y yo creo que eso precisamente lo ha dejado claro el 15M y la prueba es la PA. Si preguntamos a cualquiera en qué ha podido cristalizar el 15M como movimiento que redefine por completo la agenda política en este país y que tiene que ver con lo que ocurre después, con la marea blanca, con la marea verde y con el movimiento Stop Desahucios, la figura que se ha convertido en sí mismo en un símbolo de la dignidad es Ada Colau. Es Ada Colau la que lleva por fin a las instituciones de representación la indignación al llamar a la cara en una comisión parlamentaria a un representante de la banca criminal. Usted es un criminal. Yo creo que el mensaje es necesitamos a gente así. Y quien piense que la política no necesita de liderazgos para acumular poder, creo que está pensando de una manera ingenua o de una manera egoísta. Si algo hemos aprendido en América Latina en los últimos 15 años es que los procesos de empoderamiento popular han tenido como condición necesaria, imprescindible e inevitable diferentes articulaciones en torno a liderazgos que han tenido además mucho de personal y mucho de carismático. Hay una escena muy malvada, pero que a mí me encanta en The Newsroom, cuando llevan a una representante de Occupy Wall Street a la entrevista con McAvoy, que a mí me parece un progre americano, que lo presentan como un republicano, el presentador, y se ríe desde ella desde el primer momento cuando le dice Bueno, usted es la líder de Occupy Wall Street. Y ahí dice, no, 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 no tenemos líderes, somos horizontales. Y él se descojona. Le dice, bueno, es que me vienes a contar aquí si te desautorizas a ti mismo nada más venir. ¿Por qué te crees que te estoy entrevistando? Eso lo que quiere decir es que las reglas de la política no las marcamos nosotros. La existencia de liderazgos no es un deseo. Las reglas de la política no las marca una asamblea de gente ni una asamblea de vecinos. Las marcan las relaciones sociales de poder. Igual que sabemos que la violencia es el fundamento último de buena parte de las relaciones, y eso es repugnante, los liderazgos forman parte de la manera en la que se construye la política. Igual que sabemos que las tertulias en la televisión en general no nos gustan, sabemos que eso es lo que enseña a pensar a la gente. Pues en el caso de la política pasa igual. No vamos a poder imponer que la política sean asambleas con toda la gente bien informada, opinando, respetando los turnos de palabra y tomando las decisiones por consenso. No funciona así.